¿Qué es la Aterosclerosis? Siempre hemos escuchado que prevenir es mucho mejor que curar. En el Día Mundial del Corazón, desde el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, queremos enfatizar la necesidad imperiosa de prevenir el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares para evitar el incremento de estas en la sociedad. ¿Qué es la Aterosclerosis? Aterosclerosis es un proceso que se inicia en etapas muy precoces en la vida, más allá de los 15 o los 20 años, y se caracteriza por un depósito progresivo de grasa y material inflamatorio en las paredes de todas las arterias del cuerpo. Este proceso evoluciona durante muchas décadas de forma totalmente silente y cuando hay mucha carga de esta Aterosclerosis es cuando se dan las manifestaciones clínicas como infarto, ictus o incluso deterioro cognitivo. Siempre hemos escuchado que nunca es tarde para empezar a cuidarse y desde el CENIC queremos recordar que nunca es demasiado pronto para empezar a cuidarse. En diferentes estudios liderados por el CENIC, entre ellos el proyecto PESA, que lidera el doctor Valentín Fuster y que hacemos en colaboración con el Banco de Santander, hemos visto que sujetos aparentemente sanos de 40 años de edad ya tienen esta enfermedad que se llama aterosclerosis. Por tanto, es muy importante enfatizar que empezar a cuidarse debe ocurrir incluso desde la adolescencia y la edad adulta muy precoz para evitar que esta enfermedad pueda progresar. Clásicamente, y con la evidencia que existía hacer la TIA de antepoco, se empieza a cuidar y a controlar los factores de riesgo que se asocian a enfermedad cardiovascular a partir de los 40 o los 50 años de edad. Basados en los resultados del estudio PESA, vamos a iniciar un nuevo estudio que se llama REAC, que coordinamos desde el CENIC en colaboración con el RICSCO Hospital y que está financiado por la Fundación Filantrópica Novo Nordisk, un estudio en el cual vamos a estudiar desde los 20 años de edad a 16.000 personas, en lo cual queremos ver cuándo se inicia esta enfermedad, que se llama aterosclerosis, y cómo podemos evitar que progrese a las etapas más clínicas. Cuidar y prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular, y en particular la aterosclerosis, no solamente tiene beneficios evitando estos infartos o ictus cerebrales, sino que desde el CENIC hemos mostrado que esta aterosclerosis se asocia de forma muy significativa al desarrollo de deterioro cognitivo y demencia en el futuro. Por tanto, es muy importante empezar a prevenir lo antes posible para evitar el desarrollo de diferentes enfermedades, entre ellas el deterioro cognitivo precoz y por lo tanto no solamente prolongar la vida, sino también prolongar la calidad de la misma.